¿Cómo están queridos amigos? Estamos comenzando un nuevo programa acá en este día, jueves 24 de julio del año 2014, acá en el matinal de Ñuble, su matinal por supuesto, nuestra mañana. Y un placer empezar el día de hoy con un gran amigo, un amigo también de nuestra matinal y de la casa por supuesto, el señor Erex Fuentes de Ñuble Región. Un placer saludarlo con Erex. Para mí también, estimado Rodrigo, la verdad que es un tremendo placer estar en este canal ya que está actuando e informando a los ciudadanos, a usted señor, señora que está en su hogar, de carácter regional. Nos parece muy positivo que así sea, que todos los medios de comunicación se abran a esta fuerza social que ya tenemos como Ñuble Región, 18 años de lucha, de trabajo, de tenacidad, como tenemos todos los Ñuble Encino, para sacar adelante este proyecto de Ñuble Región y que esto se haga una realidad. Por supuesto que sí, don Erex, este es un sueño de todos los Ñuble Encino, por supuesto. Para comenzar la conversación del día de hoy, don Erex, vamos a partir, digamos, definiendo qué es Ñuble Región. Bueno, Ñuble Región, como ya decía, es una fuerza social que nos ha infundido esta esperanza hace 18 años para poder llegar a lograr más progreso, más crecimiento, más desarrollo, más calidad de vida para todos los ciudadanos de Ñuble. Y nuestro objetivo máximo es la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos de Ñuble, con toda la fuerza y con todo el vigor que se necesita y se requiere. También el medio, entonces ahora, es a través de una nueva región. Porque así lo vamos a lograr, si nosotros continuamos siendo solo provincia, vamos a continuar igual. Y si somos una nueva región, evidentemente que hay más posibilidades y por eso es que nos basamos nosotros en la experiencia de Valdivia. Valdivia le subió tres veces más su presupuesto cuando eran, ahora región, desde cuando eran provincia. Ñuble tiene siete razones de peso que creemos que son fuertes. ¿Por qué queremos ser región? Sería muy bueno recalcar eso para toda la gente que nos está viendo en la casa. ¿Cuáles son las principales razones, no es cierto, para que Ñuble sea región? Primero la identidad. ¿Ya? Ñuble tiene una identidad propia, no Ñuble en sí, no nos identificamos con nuestro club deportivo, con la parte alimentaria, todo lo que tenga que ver con las fiestas populares, religiosas, culturales y también que se realizan en cada una de las comunas. Segundo, la extensión territorial de Cordillera Mar, como todas las regiones, de nuestro país y menos la metropolitana, pero Ñuble posee ese gran poder que es la extensión territorial de Cordillera Mar. Tercero, la población. Su población es cercana a los 500.000 habitantes y por ende el número de comunas, 21 comunas, que es insostenible administrarla políticamente con 21 comunas, porque ninguna provincia de nuestro país tiene 21 comunas. Exactamente. Lo cuarto sería la agricultura, la forestación, toda la actividad económica que Ñuble posee, agricultura, turismo, educación, tenemos 10 universitarias, 5 institutos profesionales, uno de ellos está opisando nuestro programa como es INACAP, que nos está ayudando mucho a Ñuble Región, nos parece fenomenal. También ha sido un gran apoyo. Claro, y otros 20 puntos también, pero son 5 de magnitud que hay aquí en Chillán. Así es. Después, la riqueza de su gente, eso también es un valor agregado. Un valor agregado y es también algo adquirido con mucha vitalidad. Absolutamente. La riqueza de su gente, la calidad de su gente, eso es una oportunidad en el fondo que se nos viene adelante. Y luego, la riqueza marítima. Sí. Hay un potencial económico muy grande en la riqueza marítima en la cuenca Ilitata. Cuando ya seamos una nueva región, obviamente que va a tener límites regionales. Sí. Entonces, de otra región no van a poder venir a pescar al mar de Ñuble. Sí. Entonces, por ende, se va a tener que generar espacios, marcasas de mucho mayor magnitud de pescadores artesanales que se tienen que proyectar. Y eso hace hoy día que el 88% diga que quiere que Ñuble sea región. Y el 84.2% percibe, lo tiene aquí en el oído, o en el olfato, podríamos decir también, en la parte sensible, en la parte sensitiva, de que vamos a tener una mejor calidad. Absolutamente. Es muy importante lo que viene el 20 de agosto, ya queda menos que un mes, ¿no es cierto?, para que venga la presidenta Michelle Bachelet a nuestra ciudad. Eso es un punto clave también para lo que es este proceso de Ñuble región, ¿verdad, Don Eres? Estimado Rodrigo, todas las acciones que se están realizando hoy día están en pos del 20 de agosto, que es una meta muy importante para nosotros. Hoy, 24, nos reunimos con los diseñadores de la Universidad del Bío Bío, Virgilio Gómez y profesionales de mucha magnitud aquí en Chillán, que nos van a asesorar para el tema de la bandera para Ñuble. Es una gran reunión. ¿Podríamos contar un poco eso para la gente? Por el tiempo no me puedo prolongar mucho, pero yo he conversado con los decanos de cada una de las escuelas y ellos están prestos, ávidos, están deseosos, gustosos, de poder ayudarnos para que nosotros tengamos una asesoría técnica real, concreta, para poder tener el día de mañana una bandera que nos identifique a todos los nublesinos, así como tiene la bandera magallánica. Eso nos parece muy, muy, muy positivo. ¿La comunidad va a ser la encargada de...? Claro, la comunidad y también los no profesionales. Vamos a llamar a profesionales de primera línea, universitarios o técnicos, que ya estén en el mercado, que ellos sean los que postulen. Eso va a ser parte de la fase. Ya, ellos también van a poder postular a la bandera. Y estos los decanos, los grandes diseñadores de casas que hay aquí en Chillán, ellos serían jurados. Ellos serían jurados. Ellos no estarían participando netamente, sino que la comunidad, ellos solamente serían jurados. La comunidad, pero la comunidad profesional. Ah, la comunidad profesional. No cualquiera podría participar de esto que tiene, tiene que ser diseñado. Ah, perfecto. Tiene que ser diseñado. Y más tarde, a las 17 horas, reunión de las comisiones, más de 8 comisiones, más de 50 profesionales que están trabajando en primera línea hoy día en la sede. La comisión económica, social, educativa, medio ambiente, turismo, deporte, recreación, jurídica, fomento productivo y emprendimiento y política. Estas comisiones van a tener una reunión para planificarlo el 20 de agosto y lo de la cena que ya viene. El 30 tenemos reunión con la gobernadora. Perdón, el 25, el foro político que no nos olvidemos. Fue trasladado desde el Instituto de Inacap a la gobernación a las 18 horas. Usted, señor, está invitado a participar del foro político. Y hay cuatro parlamentarios comprometidos. El presidente del Valle de Itata, que es el Osvaldo Caro, el alcalde de Coquicura. Sí. Y el presidente del Punilla, Manuel Pino, alcalde de Iñiquén, están invitados para ello. Perfecto. Después, la reunión con la gobernadora y las filiales provenientes de la región. Sí. Que es importante darla a conocer. El 30 también tenemos para preparar. Lo del día 8 o 7, 7 u 8, que nos reunimos con la Comisión Asesora de Gobierno. Ah, excelente. Están formadas en San Carlos, Coelemo, Quiriwe, Ningüe, El Carmen, Bulle, San Nicolás, Quillón, Coihueco, Coquecura, Yungay, Ñiquén, Pemuco y Chillanviejo. Son las filiales que yo ya tengo conocimiento. Espectacular. Están muy bien formadas. Es mejor para trabajar directamente, ¿no es cierto?, también en terreno con las comunas, esta aparición de nuevas filiales, ¿verdad? Exactamente. 7 u 8, vamos a, yo conversé ayer con la señora Esteban Valenzuela, tendríamos aquí la reunión en la tarde o el 8, depende de la acción del intendente, para juntarse aquí en Chillan para poder decirle y plantearle, nosotros con firmeza, esto queremos para hacer la región. Excelente. El 9 cumplimos 18 años, el día 6, pero el 9 vamos a tener la cena de celebración de Ñu, la región, aquí cerquita. 18 años ya que comenzó esta iniciativa. 18 años, se cumplen el mes de agosto. En vez de agosto. Y tendremos la cena de aniversario. Entre el 12 y el 24, perdón, 12 y 14, más o menos, pocos días, recolección de firmas, todas las comunas, todas las entidades de Chillan que están reuniendo firmas Chillan y Chillan Viejo, tendrían que venir a dejar la oficina desde las 9 hasta las 19 horas, prácticamente va a estar abierta la oficina recibiendo las firmas. Y el 20 terminamos con el broche de oro, desfilando más de mil personas, yo calculo, que van a ser. Porque es una de las cartas que estamos haciendo a los alcaldes. Señor alcalde, solicitamos a usted, por favor, tener a bien, enviar un bus con ciudadano, con dirigente, con su pendón, con su lienzo y usted a la cabeza para diseñar. Y si no puede usted, envíe al subrogante o al administrador de la municipalidad o algún alcalde subrogante que pueda estar con nosotros. Eso me parece muy positivo y creo que hoy día Ñuble Región derechamente tomó cuerpo y vigor. Por ahora que están saliendo las noticias, lo que parece el día de hoy. Podríamos comentar un poco con respecto a esta idea, ¿no es cierto?, del alcalde de Los Ángeles que dijo que una región de Ñuble a ellos los perjudicaría. ¿Qué tan cierto, digamos, este concepto que ellos creen o que ellos también quieren participar de este proceso de Ñuble Región, siendo que ellos pertenecen a otra provincia que es la provincia del Biduío, ¿verdad? Fuera de la opinión que diga el señor alcalde de Los Ángeles, nosotros siempre nos hemos opuesto a esa acción, porque sería dilatar lo que es el proyecto de Ñuble Región. Y además que estaría la discusión, ¿dónde vamos a poner la capital regional? Si la vamos a poner en Los Ángeles, ellos van a decir, no, nosotros somos más prósperos, más desarrollados, tenemos más actividad económica, tenemos más industria, tenemos más... Siempre todos van a querer justificar. Y nosotros no, porque estamos convencidos que la capital regional es Chillán. Tiene que ser Chillán, exactamente. Es la capital regional Chillán y hoy día se está trabajando para ello, el señor alcalde, los concejales, toda la sociedad civil de Chillán estamos trabajando para que Chillán sea la capital regional. Se están haciendo grandes inversiones en la ciudad de Chillán, teatro, hospital, circunvalación, ampliación de vías, ya de carácter regional. Entonces no podemos nosotros sacarnos ni siquiera la idea que no sería la capital regional. No oponemos. Me parece bien la opinión... ¿Descartado de plano? Descartado de plano. ¿Una unión, digamos, con la provincia del Bío de Dios? Claro, descartado de plano porque ya yo quería saber el sondeo y la opinión de los parlamentarios. Me parece muy bien la opinión del señor Víctor Pérez Varela, me parece muy bien la opinión del señor Felipe Arboe, porque ellos son nuestros representantes en el Parlamento y también me imagino que la Cámara de Diputados va a plantear lo mismo. Incluso la opinión del propio alcalde de Los Ángeles, que él reconoce que acá hay un apoyo transversal de alcaldes, concejales y de Ceremis también. Y además que hay un trabajo hecho de muchos años, entonces no podemos nosotros de la noche a la mañana incorporar otro territorio extenso como es una nueva provincia y ya prácticamente la región de Ñuble. Vamos a ver también cómo sería el nombre, que ese es otro tema también. O sea, se pondrían muchos problemas, muchas trabas al proyecto para tomar acuerdos pacíficos, salomónicos, para llegar a un acuerdo. Ellos quizás tendrían que buscar un proceso propio, un camino distinto para poder lograr también sus objetivos, pero yo encuentro todas las razones a lo que usted plantea y yo creo que esto es un rechazo a esa idea de vivo-vivo con Ñuble. Yo creo que eso no sería viable. Yo felicito al diario La Crónica que se haya empeñado en hacer un tremendo reportaje muy positivo de parte del periodista Marcelo Barroyo, que pudo estudiar, investigar, consultar, consultó a mucha gente y eso me parece brillante porque ahí se nota un trabajo profesional que hay detrás de eso. Yo creo que eso no nos hace, pero también una ventanita chiquitita abierta que sería un tremendo potencial agrícola y forestal esta región, pero sería muy extensa el Perlauquén hasta llegar a Quileco, Quillaco, creo que es el límite donde tienen por el sur. Y ya se estarían anexando más comunes también. Ya cerca, casi pasado, muy cerca de Temuco. Exacto, pasaríamos al borde con la región de la Araucanía, entonces serían 400 kilómetros fácilmente de extensión territorial y eso no es imposible. La octava región tiene más de 510 kilómetros entre San Fabián y Tirúa, entonces no podemos seguir alargando una región que también sería muy difícil para un intendente llegar hasta esas zonas territoriales. ¿Descartado también está la opción de la comuna de Cabrero y la comuna de Parral, que pertenece a la CEP? Eso no tampoco está descartado, porque en el fondo lo que se quiere es trabajar con ellos porque ellos pertenecen al distrito 42. Entonces no sería ninguna novedad que los límites de Perlauquén al Laja y ahí quedarían ellos incorporados a nosotros. Ahí serían 23 comunas que estarían, o serían un poquito más, 23, 24 comunas aproximadamente. 24 podrían ser, ahí está bien repartirla equitativamente para hacer tres provincias. Entonces eso nos parece fenomenal. Yo le agradezco a usted infinitamente y al canal la oportunidad que nos da para explicar, para llegar a los hogares de Ñuble y del mundo entero, porque a través de www.canal21tv.cl, Muchas gracias a usted, Don Erick, por habernos mostrado todos los avances que tiene Ñuble Región y hay muchas cosas que usted hoy día nos vino a comentar, el día de hoy también, mañana, ¿no es cierto? Y por supuesto todo lo que va a ser el proceso hasta que llegue el 20 de agosto finalmente, que va a ser un día clave para Ñuble Región, ¿verdad? Muy bien, invitamos a todos los ciudadanos, amigos y amigas que nos han escuchado el día de hoy a participar de las actividades de Ñuble Región. Está abierta, así como abro los brazos, para todo el mundo de Ñuble. De 500.000 habitantes, 500.000 socios que queremos para Ñuble Región. Absolutamente. Entonces, con el mensaje de nuestro querido amigo Don Erick Fuentes, vamos a ir a un corte comercial, queridos amigos, en el matinal de Ñuble, nuestra mañana. Vamos a un corte y regresamos. Muy buenos días.